Raquel Boyo ha tenido un enfrentamiento con Alexia en el programa de fiesta que ha salido y ella con lo suyo. Le han dicho, como que también le ha dicho Marisa, que la culpable de que sus hijos también les haya ido más peor el concurso y que quizá estén fuera, ha sido también por la mala defensa que le ha hecho ella, de lo que ella ha provocado un plató con Isa Pantoja, como ya sabemos, y todo eso ha sido lo que también en cierta manera ha perjudicado. Sus hijos han dejado llevar mucho, por lo que Raquel Boyo, pues más o menos la ha ido diciendo fuera, aunque ella dice que no ha hablado con sus hijos, le han puesto vídeos de cómo su madre se ha puesto como una fiera y normal, si estás viendo a tu madre ahí metiéndose con tu prima, con esas condiciones, con ese habla, con esos gritos, pues claro, la hija y el hijo, ¿qué van a pensar? Pues que algo le ha dicho la otra y que ha atacado a su madre y normal que quieran defender a su madre, ¿no? O sea, que Raquel ha perjudicado a sus hijos con su manera de ser, con esa prepotencia que tiene y como se pone, ¿no? Como que no quiere aceptar las cosas. Con Alexia también ha tenido otro enfrentamiento en plató, ahí en que Emma ha tenido que pararle los pies a Raquel Boyo, como diciendo, vamos a ver, vamos a hablar de lo que es el concurso y no meter, porque ya se estaban rollando, explicando más cosas de su vida, cosas que no venían a cuento ahora en este momento. Estaba Luis Royan, que también Luis Royan, pues ha intentado, normal, y amor, que también defiende alma, ¿no? Pero vaya, que es que están defendiendo algo que no tiene defensa, que es que se ha visto a grito pelado, a insulto pelado y con todo, ¿no? Estaba también, bueno, dicen que es mentira, que no se metiera con nadie, que sus hijos no se metió, o sea, esa excusa tan tonta que explica, que comenta, y que no tiene ninguna otra explicación, porque es que lo que no se da cuenta Raquel Boyo es que lo hemos visto, que hemos estado viéndolo, el derribo que han ido contra Raf y Yasin, de golpe, bien sea porque son amigos de su primo Kiko, y Kiko no se habla con Isa, o por lo que sea, pero lo que está clarísimo es que han ido en contra, encima de Raf y en plató su madre, y luego cuando han ido llegando ellos, han ido también a derribo contra Isa Pantoja. En los vídeos, ¿vale?, que también se ha dado a entender que venía informada, cosas que al final eso no me perjudica a mí, y no lo tenían que haber dicho precisamente colaboradores de ese programa, porque vienen bastante, como yo digo, hermados, son bastante herméticos. Cuando Alma le pone en el vídeo el domingo, cuando ella ve esa discusión, que es que parece que aquí toda la vida en televisión hemos estado sentados en una iglesia, pero bueno, una discusión, ¿vale?, ella se queda así, ¿por qué? Porque mira, mi hija a mí me conoce perfectamente, y mi hija sabe que cuando yo salto, y salto de esa manera, que no te digo que esté bien, pero bueno, parece que la vemencia de 14 años, ahora es cuando no vale, pues vale, no vale. Raquel, vamos a dejarnos de estas cosas y vamos a lo que va, porque lo que se haya hecho, lo que hagan los demás es otra historia, y luego está lo que haces tú y lo que estamos haciendo. Vale, pero que he sido la misma, o sea, yo soy vehementa a la hora de explicar ese vídeo el domingo, y me conoce perfectamente, y sabe que salto por injusticia, por mentira, por ese tipo de cosas, pero también conoce a su prima, también conoce a Isa, y ella ve ahí la actitud de las dos, y ella en su cabeza dice, oh, 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 ella me conoce a mí, pero también sabe cómo actúa su prima, y cómo piensa y cómo actúa, lo sabe mejor que nadie. Entonces ella en ese momento dice, oh, aquí hay mucho más, cuando ella llega a Plató, por favor, y quiero que, si lo queréis lo ponéis otra vez, es su prima la que cuando está explicando lo que pasa en esa situación, le dice, es que estábamos discutiendo por una repartición, y él me saca y me dice que he hablado de la familia. Raquel Aria, que está allí, momento. ¿No crees que hay que pedir disculpas por la actuación de los tres el otro día, faltando el respeto a todo el mundo? Pedir perdón te honraría, todos nos equivocamos. ¿Pero por qué voy a pedir yo perdón? Pues yo creo que, sinceramente, faltaron al respeto, faltaron al respeto, faltaron al respeto, faltaron al respeto. ¿Por qué nadie le pide perdón también por las barbaridades que se ha dicho? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? Si esta se la llama a mala persona, que se tiene que ir a este país, nadie va a pedir perdón por eso. Pero es que como no le he llamado a mala persona, yo no le he llamado a otro país. Mira, yo, de verdad, me quedé antes con las ganas. Cuando tú dices que yo he puesto unas portales de revistas, es porque en coalición con supervivientes, yo no me salgo de supervivientes, tus hijos no paran de decir que ellos no saben de tele, que Isa sabe muchísimo de televisión, que Raph sabe muchísimo de televisión. Pero esa es la verdad, no. Cuando ellos se han criado en las revistas de televisión, cuando ellos han ido a programas de televisión, cuando tu hija tiene un canal de intimate en esta casa, entonces parece que los demás hacemos telebasura y que ellos se están haciendo de conmigo. Es una realidad que, desde que tiene 18 años, Isa nos gusta. Bueno, nos gusta menos, ha sido su medio de vida. Pero es que no va a ir por ahí, compadre. Es que no va a ir por ahí. Fíjate que ahora que no pasa nada. Sinceramente, de verdad, el tono, están discutiendo, está claro, ¿vale? El tono es, Alma le está diciendo a su prima que discuten por una repartición y él le suelta lo de ha sido hablar de la familia, no de su padre, de la familia. Le está echando por, por, de la familia como hacia la Pantoja, hacia Isa y hacia Kiko. Y Alma le dice que eso no es verdad. Ella le sigue diciendo que es verdad teniendo el vídeo. Es maniéndolo y yo no me lo termino. Y entonces, la que le llama prepotente y que tenía que tener un soberbia y el que tenía un poquito de humildad es Isa. Es que la que tiene, teniendo líos, criticando a Raph, echando miedo a la Raph, ha salido fuera y lo primero que ha hecho es darle a Isa Pantoja, que es su prima que tanto quería. Pero yo no he dicho algo que no soporto y lo que me hace saltar. Esa es la parte que no soporto que me hace saltar. O sea, Isa está sentada en un plató como defensora. Alma, Alma, se llame Cortés, Fernández, lo que quiera. Llega, ¿vale? Y como concursante está discutiendo algo que ha vivido. Pero resulta que la mala y la que lo ha hecho fatal es ella cuando la que le llama prepotente y que no tiene humildad, es su prima. Cuando ella lo que está haciendo es defender lo que ha vivido. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo así que hacerlo así. Me parece un poco prepotente y me parece un poco activa. Es que Isa se portó muy bien. Es que Isa se portó muy bien. Es que lo mismo también es un insulto. La modelo de los insultos. Si a mí me tratan de esa manera, también me llamó prepotente. Es que la actitud me parece prepotente. Dejar el trato, por favor. Dejar el trato que estáis llevando a estos niveles. Alma, lo que hice es discutir. Trabajáis en televisión, has hecho muchos reality y te he visto discutir en muchos platos. Yo solo he ido a supervivir. Alma, a ti te dice falsa y además argumenta. Ridícula. Argumenta. Ridícula y falsa. Que estás diciendo algo que no le has dicho allí. Como siempre. Como siempre. Pero tú a mí, tú a mí, tú a mí, yo gracias a Dios nunca te he tenido que pedir perdón. Porque he podido alzar la voz en una discusión, pero jamás te he insultado. Tú a mí me has insultado y me has tenido que pedir perdón. Esa es la diferencia. Porque yo cuando me equivoco lo reconozco y pido perdón y no se me caen los anillos. Pero para ti llamas falso, prepotente, machista, maleducado. Y todas esas cosas para ti no son insultos. Todo eso se lo has hecho a Manuel. De verdad, Raquel, Raquel, yo lo que he hecho... Alecia, todo eso se lo has hecho a Manuel. ¿Me puedes dejar hablar? Porque yo te he dejado a ti. Es que la frase me puede dejar hablar es la que... Sí, porque yo te dejo hablar a ti y tú siempre vas por encima de los demás. Esto que me estabas diciendo, ¿te parece normal que tu hija salga? Es que claro, si tú apoyas eso, ya han tenido muchas cosas. Que tu hija salga y le diga a dos colaboradoras que es ridícula, que sea falsa, a dos colaboradoras y a ti, eso te parece correcto. Y luego ya siempre se escuda lo que pasa detrás de cámaras. Pero luego no dice lo que pasa detrás de cámaras, que cuente lo que pasa. Exacto, que lo cuente. Es que a qué se refiere, a qué se refiere. Dilo, dilo, dilo. ¿Has amenazado detrás de cámaras? Pero una cosa, ¿a mí me has oído a mí hablar de eso? Se ha dicho. ¿A mí me has oído a mí hablar de eso? Dime si me has oído a mí hablar de eso. A ver, vamos a ver. Me encantaría que lo clarases. Porque si no vais a entrar en esa cosa... ...o contra el presentador y parece que la cosa no era así. Pero ella no sabe, a lo mejor, manejar el medio. Estaba incómoda ella. Estaba incómoda. Bueno, bien. Y luego, a mí me parece que si de verdad nos ceñimos al concurso, lo que ha sido el concurso, me parece que tanto Alma como Manuel han sido dos buenos supervivientes. Y no creo que haya habido muchas más cosas que hayan hecho mejor o peor que otros concursantes. Lo que ha sucedido ha sido fuera del plató. Ha sido en los debates. Y ha sido entre Isa y Raquel. Y a mí me parece que si quitamos a Isa y a Raquel, que son las que se han enfrentado y las que han generado realmente, y perdóname Raquel, esta movida, tus hijos han salido de alguna manera mal parados en esta historia. Porque si no, de verdad, no hubiera habido, yo creo personalmente, que haberles tachado nada más. Porque ha habido muchos supervivientes que han tenido conflictos. Se me queda, aparte de lo que he dicho, que no quiero que se me olvide, que yo igual por mis hijos también mato. Mejor muero, ¿no? Creo que no es la frase que toda madre creo que tenemos. Creo que no se ha hecho algo tan grave, tan grave, tan grave, porque ya te he dicho que he visto discusiones que tal. Pero lo que sí, si yo en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, por supuesto se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Acababa de ver a su hija, a su familia, y al día siguiente trabajaba. Seguía totalmente bloqueada. Ella no le ha dado tiempo tampoco de ver cosas. Y encima, Emma, había sucedido. Parece ser algo que no ha sucedido y que a ella le hubiese encantado aclarar. Raquel Boyo está imparable. Con esos gritos que, bueno, que te dejas sordo y sorda. No hay quien la calle. Ella tiene su razón. Es lo que ella ve, lo que ella dice. Y ya está, ya está. Emma parece que, bueno, que se queda ahí como parada, ¿no? Porque grita más, claro, grita más Raquel Boyo. ¿Qué os ha parecido? Comentar, dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.